Bueno, aquí nos estamos uniendo con la comunidad debido al proyecto de mantenimiento de este parque que se nos invitó para participar y sinceramente decidimos participar porque los muchachos a veces ocupan este lugar, algunos viven aquí, en este lugar y algunos por diversas actividades, tal vez por falta de un espacio, de un campo como este, pues nosotros decidimos planteárselo a los muchachos y a algunos padres de familia de preparatoria para que nos apoyaran en esta actividad el día de hoy. Sí hubo esa facilidad de apoyo porque los padres saben que uno es formativo para los muchachos, el colegio está habituado a hacer este tipo de actividades con los muchachos, de servicio a la comunidad y también porque algunos de los padres son vecinos, entonces facilitó mucho para hacer este trabajo. Cada fin de semestre hay un proyecto que se realiza por semestre, por grupo, por grado, son proyectos de visitar casas de hogares, casas de ancianos, asilo de ancianos, alguna limpieza o mantenimiento, algún parque específico que casi no tienen ese mantenimiento, los muchachos hacen un proyecto de una materia en particular o de varias materias y se organizan ellos, van, hacen el trámite a las instancias correspondientes y entonces ellos prácticamente les estamos enseñando a que hagan ese servicio comunitario.